El Noctámbulo. En el sector de El Tintal, localidad de Kennedy, resulta que este conductor emprendió la huida, aparentemente tuvo algún altercado, allí varios motociclistas lo persiguieron por varias cuadras, este sujeto incluso tomó las calles en contravía, allí lesionó a cinco personas, dos policías y finalmente las autoridades lograron detenerlo. Esta persona no estaba bajo los efectos del alcohol. Pánico y caos se vivió en el barrio Tintal de la localidad de Kennedy, luego de que un conductor de un vehículo particular estrelló cuatro motos y dejó a cinco personas lesionadas, entre ellas dos policías que se encontraban de civil. En este video se ve el momento en el que el vehículo de color azul emprende la huida sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Las Américas. Durante varios minutos, algunos conductores intentan detenerlo, pero el sujeto de manera temeraria se mete por en medio del tráfico sin importarle que por el sector estaban transitando personas a pie. La comunidad lo persigue y observan que el sujeto se mete por las calles en contravía. Durante el recorrido se puede observar cómo arrolla a uno de los motociclistas que queda tendido en el asfalto. Metros más adelante se pasa un semáforo en rojo y luego derriba a otro motociclista. Unos ciudadanos alertan a nuestras patrullas de que hay un ciudadano en su vehículo con actitud sospechosa y que atropella a unos ciudadanos que se encuentran en la misma localidad. Inmediatamente nuestras patrullas hacen el plan candado. En otra parte del video se ve cómo saca chispas de una moto que obstruyó su paso y al acelerar el vehículo quedó incrustada y finalmente dos policías lo detienen. Algunos ciudadanos volcaron el vehículo. Hacen el respectivo registro del ciudadano encontrando todo sin ningún tipo de novedad de antecedente penal. Al hombre le realizaron la prueba de alcoholimetría y al parecer no estaría borracho. Aseguró que va a responder por los daños causados.